Bueno, pues vamos a continuar con más información esta noche. Agradezco mucho que acepte la invitación para platicar en este espacio informativo con la maestra Adriana Trejo Martínez, quien es, pues vaya, ha sido postulada por varias asociaciones civiles para ocupar el cargo como presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí en Yucatán. Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto, siluarte. Igualmente, un gusto. Bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo te sientes de ser postulada por varias asociaciones para ocupar esta alta distinción? Muy honrada. Muy honrada porque para mí es el reconocimiento de 19 años de trabajo que tengo con grupos vulnerables. El tema que yo he trabajado durante más tiempo es el tema de prevención de la violencia familiar, pero también otros grupos vulnerables como atención a adultos mayores, discapacidad y niños y adolescentes. Entonces, pues para mí sí es un honor poder tener esta representación y me gustaría mucho poder hacer historia porque sería la primera vez que una mujer estuviera en dicho cargo. Has tocado un tema importante. Me quitaste la pregunta. En efecto, serías la primera presidenta de este organismo. Esto es también una alta distinción a las mujeres y es una forma también de darle ese toque sensible o humano que le hace falta a la Comisión de los Derechos Humanos. Así es. Yo considero que la Comisión de Derechos Humanos del Estado, tal como la conocemos ahora, tiene muchos aciertos, pero también podemos mejorar muchas cosas. Y una ventaja que tengo como una servidora pública que ha trabajado ahí durante más de 11 años es conocer las necesidades que tiene la Comisión y la necesidad que tenemos todos los compañeros que ahí trabajamos en el día a día. Y pues es muy importante para mí poderles representar y yo sé que la Comisión necesita una persona, independientemente de su género, que sea capaz, que tenga valores, que tenga experiencia tanto en lo práctico como en lo teórico, pero el hecho de ser una mujer y de poder hacer historia es completamente un plus. Además de que no sea ajeno al trabajo. Quienes te conocemos, sabemos que has trabajado dentro de la propia institución y conoces muy bien la operación. Así es. Como comentaba, tengo más de 11 años de trabajo. He trabajado en las visitadurías que hay, que son seguridad pública, asuntos penitenciarios, asuntos de la mujer y grupos vulnerables y asuntos administrativos. Y actualmente estoy en el área de oficialía donde hago la revisión de los expedientes, se ve todo lo que es control de calidad y los proyectos de conclusión. Entonces, el manejo que he tenido dentro de la Comisión ha sido en las dos áreas operativas más importantes y de más contacto al público de forma directa. Pero eso no quita que yo desconozca las otras áreas. Al contrario, conozco también a los compañeros que se encuentran en el área de vinculación, área de supervisión de organismos, investigación, biblioteca. En realidad es una enorme ventaja saber quién es quién, porque también sé sus fortalezas y sus tareas de oportunidad. Y sé que algunas personas han realizado el mismo trabajo 10 años. A lo mejor ya están cansadas, fastidiadas y estarían mejor en otro lugar y mejoraríamos la productividad. Entonces, hacer una de ingeniería estratégica, tanto en lo operativo como en lo administrativo, permitiría a la Comisión tener un mejor rostro y tener una mejor productividad, donde la sociedad yucateca nos perciba como una institución realmente productiva. Y ser postulada por las asociaciones civiles es una alta responsabilidad. Así es. Es una responsabilidad, es algo de tiempo completo, pero finalmente es algo que he hecho durante muchos años, porque si bien mi horario ha sido de 8 a 3 de la tarde, durante las tardes, de forma independiente, yo he colaborado con las asociaciones. Muchas de las que me respaldan es porque he trabajado con ellas, las he visitado, he conocido a su comunidad, las conferencias que he dado han sido completamente gratuitas, en las actividades altruistas, en escuelas, universidades, en el trabajo de campo, en los poblados. Este sábado voy a visitar Isamal. Entonces, realmente es un trabajo que no implica solamente estar en la comisión, sino estar en contacto con la gente y yo estoy completamente dispuesta a asumir esa responsabilidad. De asumirla, ¿cómo se estaría comenzando a trabajar? Ya existe un plan de trabajo y eso es importante. Nada es improvisado. Ya todas las propuestas que se estructuraron y que voy a presentar ante el Congreso el día que me citen a la entrevista, cada una de esas propuestas ya tiene un respaldo de cuánto tiempo se puede hacer, es decir, ¿qué puedo lograr los primeros tres meses? ¿Qué puedo lograr los primeros seis? Para dar resultados, que el primer informe sea no nada más de dar una recopilación de lo que hizo la administración anterior, sino de qué se ha logrado con ese cambio estructural. De tal manera que cada una de las propuestas tiene ya una base con gráficas, con números, con todo. Es decir, hay un soporte. Entonces, hay también una, digamos, un método para hacer lo posible. Y pues eso a mí me da mucha ventaja porque no estoy empezando, sino es un trabajo que se ha hecho durante meses. La Comisión de Derechos Humanos no tiene un presidente electo desde hace un año. Entonces, desde que nos quedamos sin presidente, pues ya teníamos la idea de que en algún momento iba a salir la convocatoria. Y pues se ha trabajado desde ese entonces, no precisamente a partir de que salió el día lunes, en donde a lo mejor algunas personas dijeron, ella salió, pues yo voy, ¿no? Esto ha sido un trabajo de meses y creo que esa es la ventaja, que no se está improvisando, que se hizo todo con mucho tiempo, con mucha antelación, de tal manera que no solamente las asociaciones han visto el trabajo, sino otras instituciones que me dicen es una lástima que como sociedad o como servidores públicos no podamos también tener voz y también votar porque nos gusta lo que estás haciendo. Y eso para mí es un halago, pero no solo eso, sino es una motivación para seguir trabajando por toda la sociedad yucateca. Correcto. Sin lugar a dudas es una decisión que queda en manos del Congreso del Estado, pero esta noche estoy seguro que estoy platicando con la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Adriana Trejo Martínez, aprecio mucho que hayas aceptado la invitación, estaremos muy al pendiente de esta comparecencia en el Congreso del Estado y próximamente seguramente de la toma de protesta. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Me siento a la gana. Gracias.